Bienvenidas nuevamente al Poder de la Mujer. Soy Angie Guzmán y voy a estar con ustedes durante toda esta hora donde vamos a platicar diversos temas de la mano con especialistas así como Raquel Hernández que nos va a enseñar a usar cómo es esa esponja de maquillaje que a veces la olvidamos pero ella nos va a enseñar las técnicas necesarias y por supuesto Gaby de la Rosa con ese acondicionamiento físico que no puede faltar en nuestro día a día. Así que quédate con nosotros aquí porque tenemos mucho más contenido de salud que no te puedes perder en el Poder de la Mujer donde la protagonista eres tú. ¡Comenzamos! El Poder de la Mujer es un espacio en el que puedas sentirte segura y por supuesto conocer nuevos temas de salud, belleza o cuidado personal y en esta ocasión Raquel Hernández nos tiene esa recomendación de cómo utilizar adecuadamente esa esponja de maquillaje. Vamos a ver estos consejos. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por seguir en El Poder de la Mujer y hoy les doy la bienvenida a nuestro estudio RH Estudio donde tenemos el servicio de maquillaje y hoy como maquillista profesional quiero traerles algunos consejos para que puedan optimizar lo que es su esponja de maquillaje. El primer consejo que quiero dejarles es nunca ocupes tu esponja sin antes humedecerla. Puedes apoyarte de agua, puedes utilizar un fijador como en este momento que yo estoy usando y qué vamos a hacer chicas, lo vamos a humedecer. Una cantidad generosa que ustedes consideren su esponjita está humedecida. ¿A qué nos ayuda humedecer una esponja? Va a ayudarnos a que el maquillaje pueda difuminarse de mejor forma. Seguidamente vamos a hacer la aplicación correcta de nuestro maquillaje, en este caso la base chicas. Errores, nunca apliques directamente el maquillaje en tu esponja. ¿Cuál es la manera correcta? Vamos a tomar una cantidad que ustedes consideren sea necesaria para su rostro y vamos a aplicar. Vamos a hacerla en ligeros toquecitos. ¿Y cuál sería la manera correcta chicas? Recuerden, humedecemos nuestra esponja y nunca hagamos esto. Barrer. Esa es una manera incorrecta chicas. ¿Cuál es la manera correcta de aplicar nuestra base? Con nuestra esponja, en ligeros toquecitos. Esto hará que la base se quede y penetre en nuestra piel a diferencia de que estemos retirándola. Cuando nosotros hacemos esto, el mismo maquillaje lo quitamos en lugar de que lo estemos posicionando en nuestra piel. Bien, recuerden a pequeños toquecitos con nuestra esponja previamente humedecida. Aplicar el maquillaje así chicas nos ayudará a que tengamos un acabado natural, perfectamente difuminado. Esto ayudará a que haya uniformidad también porque si nosotros barremos, significa que quitamos y habrá lugares en donde quede nuestro maquillaje y habrá lugares en donde no. Después de haber aplicado lo que es nuestra base de maquillaje, yo les voy a invitar a que lo sellemos con un fijador y de esta manera habremos aplicado de manera correcta nuestra base con nuestra esponja de maquillaje. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo, mi nombre es Raquel Hernández, maquillista profesional y esto es RH Studio. Puedes seguir nuestras páginas en Facebook e Instagram. ¡Hasta la próxima! ¿Qué tal amigas del Poder de la Mujer? Continuamos de este lado con nuestra invitada del día. Ella es Alma Morales, creadora de contenido y también community manager que nos va a estar compartiendo un poco cómo es que acerca a esta área que es tan importante actualmente. Las redes sociales tienen un impacto muy grande y ella nos va a compartir cómo se acerca a este mundo de creación de contenido. Y por supuesto, posteriormente al community manager. Bienvenida, Alma. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien, muy feliz de estar aquí en el programa compartiendo un poquito de mi experiencia a lo largo de este mundo digital. Actualmente estoy estudiando la carrera de mercadotecnia y me falta poquito para terminar, gracias a Dios. Soy creadora de contenido, funjo también en funciones como community manager, social media manager y ocasionalmente también soy emprendedor. Así es, también vamos a estar platicando ese punto interesante que eres emprendedora en muchísimas ramas. Es algo que como mujer no te has detenido, has estado evolucionando y de verdad eso es un punto también que hay que admirar. Pero primero queremos comenzar con esta parte de creación de cotellos. Sabemos que es algo con lo que tú inicias. Cuéntanos cómo es que te acercas, te interesas a esta área. Bueno, creo que la pandemia nos vino a revolucionar totalmente y muchas de las personas que conozco hemos descubrido ciertos hobbies y ciertas pasiones que se desarrollaron a través de tanto tiempo de estar encerradas. Creo que esto comenzó indirectamente por mi mamá, ya que ella fue la que me motivó a iniciar en este mundo de emprender. Empecé vendiendo cosméticos y pues debido a la necesidad que tenía de vender los productos y que pues vivíamos en cuarentena, en pandemia, pues yo decía, ¿y cómo voy a vender los productos? ¿No? Entonces pues creo que siempre he tenido el mantra de decir que el miedo ni la pena facturan, no te dan ingresos, entonces decidí quitarme la pena y empezar a generar contenido para redes sociales a través de tutoriales de maquillaje y pues los empecé a subir a Instagram y empezaron a tener muy buena interacción con la comunidad que empecé a formar. Entonces ya luego se dio la oportunidad de que varias marcas como que me fueron conociendo y empezó como una colaboración, ¿no? De intercambio. Tú me dabas un producto y yo te promociono y luego después de dos años de crear contenido como una marca personal, se dio la oportunidad de que me ofrecieron la oportunidad de entrar como community manager a una empresa igual del giro de la belleza, entonces era algo que me encantaba muchísimo. Entonces descubrí que me gustaba mucho también generar contenido para otra persona, entonces porque es conectar con las ideas, con los sueños, con los proyectos de otra persona y poderlos transmitir en redes sociales tal cual ellos lo piensan a una plataforma digital. Creo que fue como que algo que fue evolucionando, entonces emprender, luego ser creadora de contenido y luego también crear contenido para otras marcas a través de redes sociales fue algo muy impactante para mí. Y es que no te has detenido, bien sabemos que has seguido continuando con la creación de contenido, que eres emprendedora, que actualmente eres community manager y de verdad que es algo muy bonito de admirar de una mujer que esto te empodera, al final te empodera porque sabes que es algo que has luchado y que realmente se están viendo todos los resultados que has preparado pero también queremos conocer esa parte, sabemos que muchas veces las mujeres enfrentamos esas situaciones que a veces nos desmotivan, ¿qué es lo que tú te dices para motivarte cada día y por supuesto ese punto que tocaste de la pena? ¿Qué te dijiste en ese momento de alma? Tienes que ser fuerte, que no te dé pena, hazlo. Sí, creo que una de las cosas que más me ha motivado es que creo que soy una mujer con ganas de comerse el mundo totalmente y creo que la oportunidad que me ha dado el ir conociendo a más personas, el ir conociendo otros proyectos me ha mantenido motivada en seguir creciendo y creo que es muy importante que cuando estamos en un punto muy bajo, creo que yo siempre he tenido esa mentalidad de que cuando estamos en el fondo es cuando más nos conocemos, es cuando más descubrimos la capacidad que tenemos para sobresalir y de salir de nuestra zona de confort, entonces yo siempre tengo una frasecita que cuando siento que estoy en el suelo es como que, ok alma, estás a una caída menos de llegar al lugar de tus sueños, entonces tú nunca sabes cuál va a ser la última vez que vas a caer y el día de mañana te vas a topar con el éxito, entonces en mi caso personal siento que ha sido muy importante tener un círculo de apoyo emocional sólido de personas que no te dejan caer, la verdad que en mi caso ha sido mi pareja, mi mamá, las poquitas amigas que tengo porque creo que poco se habla de que a veces el camino del éxito es solitario y no lo veo como algo malo sino pues a veces tenemos que hacer sacrificios de no puedes salir con tus amigas porque tienes que trabajar, me ha pasado mucho que pues ahorita estoy desde las 8 de la mañana hasta las 7 fuera de mi casa, entonces a veces tenemos que hacer sacrificios tanto financieros, emocionales, sociales también para poder llegar al lugar donde estamos, entonces creo que eso es una de las cosas que me ha mantenido a flote el tener un círculo de apoyo emocional sólido, el seguir teniendo las ganas de seguir queriendo devorar el mundo también. Así es, Alba, nos has compartido muchísimos datos muy interesantes acerca de que muchas veces las personas tenemos ese miedo de hacer las cosas pero que tú pensaste que la pena no te iba a dejar nada, que entonces descubrieras y te abrieras al mundo a lo que tenías que darle, los proyectos también que mencionas pero uno de esos proyectos muy interesantes es que eres emprendedora, abarcas muchísimos productos, ya sea de belleza, incluso prendas, cuéntanos un poco cómo es que también te abriste el mundo del emprendimiento. Bueno, creo que llevo, tengo una motivación tan grande que es mi mamá, ella también es comerciante, entonces ella me motivó a empezar a vender productos de belleza justamente, entonces pues decidí, decidí abrir mi cuenta en redes sociales para empezar a compartir contenido a las mujeres, pero luego pues empecé a descubrir que las mujeres pues tenemos muchísimo por qué abarcar, entonces pues a veces yo veía que se ponía en tendencia, creo que esa es una parte muy importante que los emprendedores tenemos que estar siempre al margen de las tendencias, ya que esto es lo que te va a dar pauta para que puedas tener éxito, éxito, perdón, creo que cuando tú logras identificar lo que tú, lo que tú segmento quiere es más fácil poderlo satisfacer, entonces creo que yo aprendí a identificar eso en el giro de la belleza, en el giro de lo que es la mujer, entonces cuando yo veía que se ponía en tendencia algo rapidito, buscaba algún proveedor o la manera en la que se pudiera asimilar esto, entonces creo que a raíz de toda la cuestión que yo he hecho de generación de contenido, pues pude compartir todos estos productos que me dieron también pues muy buenos ingresos a la economía, ¿no? Y es que también es importante como mujeres tener un segundo ingreso porque también nos hace sentir muy independientes, abarcas, ya nos mencionaste la creación de contenido, un poco del emprendimiento y todo esto de verdad, tu mensaje ayuda mucho a las mujeres a que todas ellas pueden alcanzar así como tú sus sueños, cuéntanos un poco cómo te empodera toda esta área de la belleza y la creación de contenido y sobre todo el mensaje que tú les aportas a ellas. Creo que cuando hablamos de un tema de belleza, hablamos también de un tema emocional, como mujeres tenemos a veces muchos complejos, de lo que vemos también en redes sociales, son un arma de doble filo, entonces creo que me ha permitido empoderarme mucho, también empoderando a otras mujeres porque bueno, también de los productos que te comentaba que vendía, pues también hablamos acerca del cuidado de la piel, entonces el poder tener hábitos que te hagan sentir cómoda contigo mismo, ha sido una de las cosas más bonitas que yo he experimentado también en este mundo, el poder compartir tips, el poder compartir tips de salud incluso, ha sido una de las cosas que me ha mantenido empoderada y seguir descubriendo también qué cosas poder seguir compartiendo a través de una plataforma tan importante como lo es las redes sociales. Sí, es que eso es muy importante, sobre todo el mensaje que uno quiere aportarle a las mujeres más que nada que es al público al que vas dirigido, Alma es la primera parte de esta plática que vamos a tener para conocer un poco de la trayectoria que tienes como emprendedora, como community manager y también como creadora de contenido, Alma sigue aquí con nosotros, así que no se vayan, tenemos más información para ustedes aquí en El Poder de la Mujer. Gracias por continuar con nosotros en el único espacio de empoderamiento femenino de Televisión Tabasqueña y siempre compartimos esa recomendación de que hacer acondicionamiento físico es fundamental para mantener una vida saludable y por supuesto de la mano con la alimentación. En esta ocasión Gaby de la Rosa nos tiene todas estas rutinas que puedes hacer desde casa. Vamos a ver estos ejercicios. Hola, ¿qué tal amigos del Poder de la Mujer? Yo soy Gaby de la Rosa y hoy les traemos un entrenamiento de piernas y glúteos para fortalecer sus piernas. Vamos a comenzar con un entrenamiento calentando un poco nuestra cadera. Vamos a ir de lado a lado haciendo 10 vueltas de un lado y 10 del otro. Recuerden que es muy importante empezar a calentar para fortalecer bien los femorales y los glúteos. Terminando este calentamiento vamos a hacer reverencias hacia adelante llevando recta la espalda hacia atrás y doblando un poco las rodillas. Vamos a hacer 2. Terminando estas 12 vamos a calentar nuestros ovillos que también es importante juntando los pies y levantando hasta la punta de los pies bien los talones hacia arriba. Vamos a hacer 30 repeticiones. Ya una vez terminado nuestro calentamiento vamos a comenzar con desplantes hacia atrás vamos a comenzar con la pierna derecha haciendo un desplante hacia atrás y bajando la rodilla lo más que pueda yo hasta el piso. Hacemos desplantes hacia atrás y regresa. Vamos a hacer 10 con una pierna y 10 con la otra manteniendo la espalda recta. Terminando nuestras 10 repeticiones con la pierna derecha empezamos con la pierna izquierda manteniendo también la espalda derecha y la rodilla tocando el piso. Terminando las 10 vamos a quedarnos en squat a medio squat 30 segundos. Podemos poner las manos hacia adelante para hacer un poco más recto rodillas van hacia afuera me quedo 30 segundos e inmediatamente sin descanso nos sentamos 20 veces lo más abajo posible y levantándonos completamente. esta rutina podemos hacer de 4 a 5 repeticiones recuerden que me pueden encontrar en facebook y en instagram como bucha de la rosa y en televisión tabasqueña para responder sus dudas y comentarios. gracias a la coach de entrenamiento Gaby de la rosa por todas estas recomendaciones de ejercicio que ya saben que es fundamental siempre hacerlo cada día o constantemente les recuerdo que soy Angie Guzmán y que nos pueden ver todos los sábados en punto de las 4 de la tarde con repetición los jueves a la una pueden encontrarme en redes sociales en instagram como Angie Guzmán X continuando con más información aquí en el programa ustedes conocen cuáles son esos tratamientos de procedimientos faciales Alex Segura nos trae un poco para conocerlos vamos a ver de qué se trata hola yo soy Alex Segura nutrióloga cosmetóloga y directora de Casa Deva y hoy estamos con Eli Eli es nuestra estetocosmetóloga y ella está realizando el día de hoy un facial los faciales son tratamientos que utilizamos para ayudar a nuestra piel con el recambio natural que debe realizar cada 21 días un facial permite muchas cosas en primer lugar eliminar impurezas recordemos que en el día a día estamos expuestos al polvo a la contaminación a algunos agentes externos en el caso del maquillaje con las mujeres u otro tipo de toxinas y todas estas se albergan en nuestra piel de manera natural nuestra piel debe de intercambiar células o debe de regenerarse cada 21 días sin embargo debemos de ayudarla lo que deberíamos de hacer todo el tiempo es realizar una muy buena higiene facial ya que nuestra piel es la que muestra los mayores signos de envejecimiento conforme pasa el tiempo cuando realizamos un facial en Casa Deva lo que buscamos es justamente ayudar a tu piel no solamente a limpiarse sino también a retirar todas las células y todo el tejido residual que pudiera estar quedando por ahí acumulado y es que muchas veces no tenemos el hábito de hacer una exfoliación de manera semanal o cuando realizamos el lavado facial lo hacemos también de manera apresurada o con poca constancia la manera correcta siempre de lavar tu carita es realizando limpiezas con un jabón neutro o con un jabón dermatológico de acuerdo a tu tipo de piel y debemos de realizarlo al menos dos veces al día en las mañanas y antes de acostarnos si al lavarte la carita estás utilizando el mismo jabón con el que lavas el resto de tu cuerpo este es un gran error ya que estamos pasando todas las bacterias que de repente están alojadas en el resto del cuerpo a nuestro rostro y por eso es que de repente tenemos temas de acné o algunas producciones excesivas de sebo por esta contaminación recuerda también que es muy importante que al lavar tu rostro lo hagas con un jabón que sea solamente tuyo por eso recomendamos mucho el uso de jabones ya sea personales o de jabones líquidos en este momento lo que estamos haciendo es una pequeña exfoliación mecánica esto debería hacerse al menos una vez por semana una exfoliación mecánica consiste justamente en realizar este proceso de masaje para exfoliar y retirar todas las impurezas de la piel al realizarlo de manera mecánica la ventaja es que puedes hacerlo en tu casa con un exfoliante que puedes utilizar ya sea dermatológico o ya sea de alguna marca que pueda ser compatible con tu tipo de piel cuando hacemos esto en movimientos circulares ayudamos a que el producto penetre de mejor manera en nuestros poros además de que es muy relajante algo que también te vamos a comentar es que en los faciales siempre buscamos realizar los movimientos de abajo hacia arriba porque buscamos ir en contra de la gravedad natural y la que nos lleva a desarrollar líneas de expresión entonces si eres de esas personas que se toca la cara y que se la aprieta y que de repente anda haciendo estos estrujamientos en su piel hay que tener cuidado porque al hacerlo de manera continua vamos generando líneas de expresión o marcas justamente por estar presionando nuestra piel que es la parte más delicada en todo nuestro cuerpo ¿ok? cuando realizamos la exfoliación y lo hacemos de manera semanal estamos garantizando que no tengamos esa cantidad de impurezas pero aún así muchas veces a pesar de las exfoliaciones que hacemos en casa no podemos realizar una exfoliación más profunda porque no contamos con las herramientas adecuadas te invitamos a conocer los diferentes faciales que manejamos en casa de Eva este es nuestro facial de la casa es el que empezamos siempre a trabajar con nuestros pacientes y que recomendamos porque incluye la parte de la limpieza la exfoliación la exfoliación mucho más profunda que utilizamos con un skin scrubber y además incluye toda la parte de la hidratación pero si ya tienes una piel madura o si tienes algún tema que quieras trabajar adicional como manchas o algún tema de hiperpigmentación o quieres trabajar ya con líneas de expresión más marcadas contamos con diferentes faciales que te pueden servir mucho para ayudar a regenerar tu piel recuerda que la piel de tu rostro es la primera carta de presentación que tenemos y que cuidarla depende completamente de ti así que ya lo sabes lávate tu rostro todos los días en las mañanas y en las noches al menos realiza una exfoliación por semana y por favor no salgas de casa sin tu protector o tu pantalla solar con el calor y con los rayos UV que vivimos en el día a día tenemos que cuidar nuestra piel y el protector solar se tiene que renovar cada 6 a 8 horas cuando mínimo cuando estamos al exterior síguenos en redes sociales como Casa Deva y también en Cuéntame como Ale Segura y mandanos un mensajito al 9932-07-3225 Recuerda que realizarte un procedimiento facial puede ser de gran ayuda para mantener una limpieza profunda en tu cutis te recuerdo que puedes vernos todos los sábados en punto de las 4 de la tarde con repetición los jueves a la 1 en el 46.1 de Televisión Abierta o www.tvt.mx Vamos a una pausa y continuamos con más información aquí en El Poder de la Mujer Gracias por continuar con nosotros en el único espacio de empoderamiento femenino de Televisión Tabasqueña y continuando con información de salud la odontóloga Diana de la Torre nos trae esas recomendaciones de la odontología preventiva sabemos que la salud bucal es fundamental y una parte de nuestro cuerpo que no debemos descuidar vamos a ver esta información Hola, ¿qué tal? Buenas tardes yo soy la doctora Diana de la Torre el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la odontología preventiva es importante saber que los rechequeos regulares de la odontología son importantes para mantener y prevenir toda enfermedad bucal ¿cómo podemos prevenir ciertas enfermedades bucales? Bueno, número uno acudiendo cada seis meses a un consultor oriental o con un dentista número dos la técnica de cepillado sea correcta número tres tener los estudios básicos para cuando llevemos a cabo dentro de un consultor oriental nos hagan un buen diagnóstico y con ende podamos hacer un plan de tratamiento y estos planes de tratamientos llevarlos a cabo ¿cuáles son los planes de tratamiento? pues realmente que son importantes para la prevención y que tanto niños como adultos podemos llevar a cabo uno de ellos que es importante son los selladores de pocetas y fisuras muchos no conocen pero realmente este tipo de tratamientos puede hacer prevenir caries por mucho tiempo cinco o siete años obviamente si no tenemos una buena técnica de cepillado podemos ser creadores a una caries pero esto es modo de prevención también este la técnica de cepillado como lo vuelvo a decir es muy importante para cada paciente porque no es la misma técnica de cepillado para un paciente pediátrico como para un paciente adulto también el tipo de oclusión y el tipo de de mordida que uno tenga va a ser el diferente tipo de técnica de cepillado hay dientes que están chiquitos y necesitan otro tipo de técnica porque a veces empleamos una técnica incorrecta y lo único que estamos haciendo es que toda la placa bacteriana entra dentro de la encía y esto forme una enfermedad periodontal y no queremos porque luego puede proseguir otras enfermedades locales como son la alitosa ahora bien también algo muy importante la aplicación de FLUR o la terapia de choque también es un tratamiento de prevención por eso no duden que la odontología preventiva es importante acude siempre cada 6 meses con un especialista en odontología y bien esperemos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales Pure Dental Villahermosa y hagan sus citos al 9931 902922 estaremos encantados de tratarlos les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran como Televisión Tabasqueya en Facebook e Instagram así como nuestra plataforma oficial de Facebook del poder de la mujer vamos con más información que tenemos preparado especialmente para ti Hola que tal amigos yo soy Mónica Godinez su psicóloga de cabecera y el día de hoy vamos a platicarles acerca de la depresión ¿Qué es la depresión? para comenzar la depresión es un trastorno mental caracterizado por un bajo estado de ánimo por una baja autoestima o tristeza recurrente hay personas que sufren depresión hoy en día y lamentablemente no saben que tienen esta es una enfermedad recuerden que sin salud mental no hay salud entonces significa que la depresión es una enfermedad que requiere ser atendida ¿Cómo me puedo dar cuenta que tengo depresión o cómo puedo darme cuenta que alguien más que está a mi alrededor sufre depresión? las personas que tienen depresión tienen un bajo estado de ánimo tienen tristeza recurrente tienen problemas para conciliar el sueño o todo lo contrario duermen mucho no quieren salir de casa no quieren salir de la cama tienen problemas con su alimentación esto que significa una persona que sufre depresión puede o comer mucho por la ansiedad o puede dejar de comer por el hecho de sentir tristeza sentir enojo cansancio la persona que sufre depresión puede sentir muchísimo cansancio la depresión es algo que nos puede dar a todos en cualquier etapa de nuestra vida y eso es muy importante saberlo hay depresión en niños hay depresión en adultos hay depresión en personas de la tercera edad y que creen las mujeres somos las personas más vulnerables en sufrir depresión tanto las mujeres como las personas menores de 45 años son las personas que con más frecuencia tienen esta enfermedad y es que como tal hay que tomarlo la depresión es una enfermedad una enfermedad que requiere de ayuda profesional es muy importante buscar ayuda de un psicólogo de un médico porque probablemente el médico les va a canalizar con un psicólogo y si ya es algo que requiere incluso la parte médica medicamentos se tiene que pasar a un psiquiatra pero el hecho de decir voy a ir con el psiquiatra voy a decir el psiquiatra no voy porque no estoy loca no es muy importante que estas profesiones se junten para poder dar un buen tratamiento las personas que tienen depresión es muy importante que busquen ayuda muchas veces podemos sentir mucha tristeza pero que podemos hacer desde mis zapatos que puedo hacer si yo Mónica sufro depresión es muy importante hablar buscar a una persona con la que ustedes tengan mucha confianza y platicar de esta situación porque de esa manera les va a ayudar a buscar ayuda de un profesional es muy importante no quedarse solo no encerrarse en la situación sea cual sea la situación que los haya llevado a sufrir depresión es muy importante que ustedes tomen en cuenta que la depresión requiere ser atendida de manera inmediata hay personas que por esto pueden llegar a tener ideas de suicidio incluso lamentablemente hay personas que han llegado a tomar una mala decisión por el hecho de no tener ayuda por el hecho de no buscar ayuda o simplemente no se dieron cuenta que estaban en depresión otra de las cosas muy importantes se habla de muchos tipos de depresión y una parte de la depresión muy conocida es la depresión posparto todas aquellas mamitas que acaban de tener a su bebé y que por alguna situación sufren de esto no es que a ellas los quieran vivir no es que sea su culpa rechazar al bebé tener algún sentimiento de enojo de tristeza por el hecho de haberse convertido en madres es toda la parte genética toda la parte hormonal todo lo que hay alrededor de su historia de vida y es muy importante que busquen ayuda he escuchado muy lamentable decir ay es que esta mamita es una mala madre porque no quiere a su bebé pero no saben que es una enfermedad que puede estar pasando y es muy importante buscar ayuda buscar ayuda de un profesional otra cosa muy importante los niños también pueden sufrir depresión niños que lamentablemente viven en un ambiente de violencia niños que están viviendo la separación de sus padres los puede llevar a la depresión niños que en la escuela en casa con sus amigos sufren bullying también los puede llevar a tener una depresión y es muy importante buscar ayuda la depresión no tiene edad la depresión no tiene sexo no tiene género nada a cualquiera de nosotros a lo mejor mamá papá hermanos tíos o incluso las personas que nos están escuchando en este momento tienen depresión ¿cómo detectarlos? tristeza de manera recurrente no tener ganas de comer o comer mucho por ansiedad problemas para conciliar el sueño problemas digestivos dolor de cabeza constante ideas de suicidio imagínense o incluso personas que ya han llegado al extremo de intentar suicidarse es muy importante buscar ayuda profesional yo soy Mónica Godine su psicóloga de cabecera no se pierda el poder de la mujer todos los sábados en punto de las 4 de la tarde con repetición los jueves a la 1 por el 46.1 de televisión abierta vamos a una pausa y continuamos con más en el único espacio de empoderamiento femenino de televisión tabasqueña el poder de la mujer muchísimas gracias por continuar con nosotros en el único espacio de empoderamiento femenino de televisión tabasqueña y continúa nuestra invitada Alma Morales con nosotros platicándonos un poco de su trayectoria en la primera parte ya tocamos este punto de creación de contenido y también el emprendimiento pero también eres community manager Alma cuéntanos cómo te acercas a este mundo creo que el ser community manager o ser creadora de contenido social media manager porque la verdad que tiene iguales denominaciones son funciones diferentes pero la gente los confunde creo que es más complejo de lo que la gente piensa a veces dicen ay cuando ven a una creadora de contenido dicen ay es que no estoy trabajando cómo le pagan por eso no realmente es un trabajo súper arduo atrás de eso el hecho de que hay planeaciones estadísticas algoritmos edición tantas cosas que se abarcan en esta función que pues bueno yo venía de crear contenido como una marca personal y después se me dio la oportunidad de que se abrió una vacante en un salón de belleza en el cual solicitaban a una chica que le gustara la creación de contenido para hacer contenido del salón de belleza entonces yo dije bueno no es tan diferente a lo que hago es el giro de la belleza entonces creo que me puedo desenvolver muy bien entonces me presenté y el día el mismo día que me presenté me quedé trabajando ahí entonces ya descubrí que no era tan tan diferente a lo que yo hacía incluso creo que es como que si hubiera descubierto un mundo diferente pero tan similar a la vez porque no es lo mismo crear contenido para ti que realmente para otra persona entonces ya después me di cuenta que me era fácil descifrar los algoritmos de Instagram descifrar tendencias que se podían aplicar a los videos para que tuvieran más reproducciones entonces decidí abrir mi portafolio de trabajo y fue que lo empecé a dar a conocer y ya fue que mucha gente que ya había visto la trayectoria anterior que venía haciendo de creadora de contenido pues se fue expandiendo también a poder colaborar con otras marcas pero ya de manera un poquito más oficial ya un poquito más planificado ya que la verdad todo ha sido tan empíricamente porque este realmente todo esto no te lo enseñan obviamente en la universidad como tal claro hay cosas que puedo asociar y que complemento a la perfección pero mucho es tan actual que los planes a veces no están tan actualizados tan constantemente cuéntanos cómo ha sido también este cambio para ti porque de hacer contenido para ti para también a otras empresas sí claro la verdad que yo tenía muchísimo miedo porque como te comento o sea todo ha sido a prueba de base y error obviamente los primeros clientes que yo tenía al principio ni hacía planeaciones y digo wow ahorita yo no puedo presentarme y generar contenido para una marca sin una planeación antes entonces creo que el aprendizaje que me ha dado cada marca cada persona que he conocido a través de mi trabajo me ha permitido ir a base de prueba y error e ir solidificando cada vez más mi trabajo entonces a veces yo decía de verdad yo creo que yo no sirvo para esto pero creo que justamente lo que mencionabas de la disciplina yo buscaba incluso videos de tiktoks todos los días en vez de ver los dichosos trends de tiktok que te salen bailando o así yo la verdad me ponía a buscar videos de youtube de como introducción al community manager como descifrar tendencias algoritmos entonces yo empecé a ver cursos gratis entonces me metía a cursos para poder seguir aprendiendo y a poder seguir nutriendo mis conocimientos para poder tener un trabajo más profesional y es que buscaste como bien mencionas esos caminos que te llevaran al final al aprendizaje porque así como mencionas también no todos tienen el sustento económico para poder solventar estos diplomados que mencionas pero tú buscaste esos caminos que te llevaran a aprender más a capacitarte más para también ofrecer ese servicio adecuado pero también mencionaste ese punto que es acerca de que pensabas que no podías hacer el trabajo que se decía Alma también en esos momentos de que no si puedes hacerlo Alma sabes que has trabajado muy arduamente y que este no va a ser una barrera sino que puedes continuar para más sí creo que creo que cuando descubres algo que te apasiona buscas que funcione sí o sí o sea el rendirme no era una opción para mí sí porque creo que a veces cuando trabajas en atención al cliente a veces también el lidiar con otros caracteres que son totalmente diferentes a ti es una cuestión muy compleja entonces mis primeros clientes yo no sé o sea era como que si me hubieran lanzado al mundo a lo desconocido porque no sabía cómo tratar a las personas no sabía cómo presentarme cómo hacer que realmente la gente la gente perdón confiara sus proyectos en mí entonces obviamente hubo muchas personas que confiaron y otras que no entonces creo que fue una parte muy importante para mí poder hacer una retroalimentación de las cosas que me estaban funcionando y las cosas que estaba haciendo mal para poderlas irlas mejorando ¿qué consejo le darías a todas esas mujeres que también quieren crear contenido pero tienen miedo de hacerlo? ¿qué le dirías o qué consejos tú le brindarías a todas ellas? creo que una de las cosas que nadie sabe de cuando empecé a crear contenido es que incluso a mí me daba pena que hasta mi mamá me viera entonces yo siempre le decía a mi mami por favor vete a dormir y yo grababa contenido entonces creo que uno de los consejos que más les daría yo a las personas que quieren empezar a generar contenido es que de verdad luchen por sus sueños a veces no tenemos la visión tan tan clara de todo lo que podemos lograr a veces nos aventamos a hacer videos y nunca sabes a dónde te van a llevar esos videos ¿no? a mí la verdad que se me ha presentado la oportunidad de colaborar con marcas hasta internacionales que yo digo o sea pasas a colaborar con personas de aquí de la vuelta de tu casa a una a una empresa internacional entonces tú nunca sabes qué tanto tiene para ti el destino a la hora de que te quitas el miedo de hacer lo que siempre has querido hacer así es porque una vez haciéndolo y llegar a muchos lados es darte cuenta de todo lo que te habías privado a ti misma de hacer y darte cuenta que realmente tiene uno la capacidad de hacerlo y que no se detenga cualquier circunstancia porque puede aprender de estas experiencias como bien mencionas ¿a quién le dedicarías todos estos logros y avances que has tenido? ay ya voy a llorar creo que es mi mamá sí porque nos mencionas también que ya ha sido un motor muy grande para ti porque te ha te ha motivado te ha motivado que puedes alcanzar tus sueños que no te detengas y eso es muy bonito porque al inicio de esta plática nos compartías que tu red de apoyo es muy sólida y eso es muy importante para ti Alma y de verdad qué bonito que tengas esta gente que te rodea y que continúa ofreciéndote estas palabras de aliento a tus amigos a tu familia incluso a tu pareja algunas palabras que les quieras regalar a todos ellos ay que muchísimas gracias por ser tan pacientes también ay no no quiero llorar mejor pues Alma sabemos que todo el camino que has recorrido y que todavía te falta por recorrer es también gracias a ellos pero también gracias a tu disciplina a tu esfuerzo porque nunca te has detenido que siempre has querido buscar el éxito y eso es algo muy importante que una persona no se detenga que si ya alcanzó algo que no piense que hasta ahí puede llegar sino que siga pensando que pueda alcanzar más de lo que tiene en ese momento y Alma también nos gustaría conocer ese mensaje que le compartirías a todas aquellas mujeres que nos están viendo que quieren alcanzar sus sueños así como tú que tienen miedo cuéntanos un poco qué le dirías a todas ellas creo que a veces somos tan capaces de hacer todo lo que nosotras querramos no permitamos por favor que otras personas vivan la vida que nosotras queremos cuando nosotras mismas podemos construir todos estos caminos que nos van a llevar hacia el lugar de nuestros sueños y creo que el quitarnos el miedo suena una palabra fácil pero yo sé que es muy complicado a veces pero créanme que el camino es muy muy favorable ¿Algo más que te gustaría agregar Alma? Ay bueno creo que quiero agradecerte a ti por este espacio que me permites para poder hablar y ampliar a más mujeres que puedan cumplir sus sueños creo que es una una acción tan bonita al poder llegar a más mujeres que también puedan cumplir sus sueños que yo sé que es a veces muy complejo esta palabra pero creo que cuando una quiere puede hacerlo siempre hay maneras siempre hay personas dispuestas a apoyarte en el camino y es todo muchísimas gracias gracias a ti Alma por acompañarnos en el poder de la mujer y compartirnos un poco de lo que has realizado a lo largo de esta trayectoria que tienes y que sigues construyendo de verdad es muy bonito todas las palabras que nos compartiste las personas a las que le dedicas todo esto este logro que has realizado de verdad ya saben más mujeres que nos están viendo que ustedes también son capaces de alcanzar sus sueños la disciplina es muy importante así que siempre trabajar de ella de la mano y si a veces conocemos que no que pensamos que no podemos que esto no nos detenga que esto nos al contrario nos ayude a motivarnos a que podemos continuar y alcanzar ese sueño que tenemos ahí en mente continuamos con más información aquí en el poder que tenemos preparado para todas ustedes acerca del té para tomar de noche y mejorar la circulación de las piernas vamos a ver esta información té para tomar y mejorar la circulación de las piernas el sistema circulatorio se encarga de enviar sangre oxígeno y nutrientes al resto del organismo la mala circulación ocurre cuando se reduce el flujo de sangre a una parte específica del cuerpo con el fin de prevenir este problema los especialistas recomiendan hacer actividad física tener una alimentación balanceada dejar de fumar mantener un peso saludable manejar el estrés usar medias o guantes de compresión y mantenerse hidratado incluso existe un té natural que tomar de noche podría promover el movimiento de la sangre el té que mejora la circulación la canela es una especia rica en antioxidantes tiene propiedades antiinflamatorias antimicrobianas anticancerígenas es unipolipemiante y podría reducir enfermedades cardiovasculares se suele usar para añadir sabor en platos salados y postres pero una de las formas más frecuentes de su consumo es en bebidas calientes el té de canela podría ofrecer múltiples beneficios esta infusión contiene calcio hierro y potasio también podría ayudar la digestión y regular el nivel de azúcar en la sangre por lo tanto algunos expertos suelen recomendar beber una taza antes de dormir para potenciar sus beneficios sin embargo antes de sumarla siempre es importante consultar al médico de cabecera además podría beneficiar la circulación ya que contiene dos compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias la esperidina y cumarina los centros para el control y la prevención de enfermedades indican que el infedema es la inflamación de los tejidos causada por acumulación de líquido generalmente ocurre en los brazos o piernas de esta manera beber té de canela en la noche podría ayudar a la relajación y mejorar la circulación sanguínea ya que la bebida seguirá actuando mientras duermes esperamos que todos estos consejos que compartimos para todos ustedes puedan ayudarle porque los test hay que tomarlos constantemente para tener una mejor circulación como vieron esta información y por supuesto la activación física las caminatas o el trote son fundamental para tener una vida saludable y quiero mandar un saludo a mi amiga Celia Arevalo porque es la encargada de vestirme para cada programa del poder de la mujer pueden encontrar su boutique en Empire Luxury en Fashion Boutique en redes sociales y por supuesto fraccionamiento carrizal calle Campo número 121 hemos llegado al final de esta transmisión y les recuerdo que pueden vernos todos los sábados en punto de las 4 de la tarde con repetición los jueves a la 1 soy Angie Guzmán y espero puedan vernos en la siguiente emisión del poder de la mujer donde la protagonista eres tú chau chau Gracias por ver el video.